Vas a dejar que te ayude, la verdad, para que yo sepa Ay, mi hijo de paz Vamos a perder ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tener 15 minutos para armar las casitas No es quien termine primero, es la casa más bonita O bien que ya solo con la herida de las galletas Aquí mi equipo contrario Ya chingó la chimenea Entonces, estamos ganando Pero bueno, son 15 minutos que vamos a tener para armar la casa Con todos sus detalles y todo Y el diseño más bonito, gana 1, 2, 3 La verdad no sale ¿Cómo sabes qué? No, no, no ¿Qué es esto? Eso es para decoración No, fíjate Estoy nervioso Mira, te ganaste Y ahí, 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 ahí ¿No puedo comer la gomita? Me voy a comer una gomita Espérate, viene acá Ya no quiero jugar contigo Oye, ya casi acaban Pues sí, yo estoy sola Ve lo de lado Yo también superasí ¿Ya? Igual acá No, pues si quieres jugar sola, juega sola Yo siento que hay que meter la creatividad Ya sé, él te lo va a hacer una ventana Y la puerta y todo Yo creo que así no va la chimenea Ahí va la chimenea No, la chimenea Así va la chimenea Velo Creo que no Es que yo no puedo trabajar en esto Ni siquiera puedo Dale, dale, espérate ¡Espérate, pegamento! Y así es como fui desplazado del juego Al productor Sí, sí, no me deja hacer absolutamente nada Simula que soy un mal equipo Pero la realidad es que todos sabíamos que no me iba a ir No importa, yo puedo arreglar este equipo solo Ahí te vas a confiar, eches a hacer tu diseño ¿De qué me voy a confiar? Yo no me voy a confiar Yo ni topo a Sofía Quiero ayudar ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Solo hay un color? ¿Solo existe? El Poké Store y el Danny ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gran chimenea La verdad mi diseño quedó increíble Es que gana el que gane Aplausos ¿Quién su idea es el toxino motorista? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, por eso está echando rana a Sofía! Con razón Sofía no quiere su entrecebo Verde, a verde ¿Qué volví a hacer por eso? La verdad por mucho ya le ganamos a Sofía No, nada, aquí ni terminé esto de hacer Cálmate, chamata, es un proceso Así le digo a mis pacientes, trust the process, por favor El moredon son así El putado Sus cejas acá Trost the process Otro, otro feo Ay, Dios que guau Ok, preséntanos a su proyecto Es una casa Estoy viendo la puerta, se ve la chapa ahí La chapa de la puerta Háblanos de esa ventana La ventana es estilo vintage Ok Este, es en forma circular Tiene dos postes de lo que veo De caramelo Es una forma circular Tiene dos columnas Ok Pintorescas Con columnas Ok Columnas que soportan un techo Con lo que veo Y esta rota es de un lado Es la que tú pusiste Es la que tú pusiste Ah, es la que yo puse Es la que tú pusiste Y yo Tenemos que hacer la prueba del terremoto Ya ganas, ya Va acá pero en tu alfombra Se va, se va Se va Nicole, presenta tu proyecto Pero pregúntame Ok Háblame de la puerta La puerta la hicimos Es de madera Ok Porque es amarilla Ok Y tiene su juego de luces alrededor Ok, son luces Son luces En la... Este también Él tiene el lado también de las luces Ok Y estas son esferas grandotas O sea, le pusieron esferas en el techo Sí, en el techo No tienes mascota No No tienen follaje No hay vegetación No hay ¿Esto es de pasto? ¿Lo ves? Pasto colorido Sí Tiene foco Muy minimalista tu diseño Claro La chimenea Estamos totalmente preparadas Para la prueba del terremoto ¡Eso! 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 ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Gracias en el que me ha gustado! Si pasó hambre Yo creo que no